Los expertos nacionales e internacionales realizaron una conferencia en el centro de Bogotá con el fin de plantear las problemáticas que se presentan con los cambios de clima y la forma como estos nos afectan en una ciudad que se debe organizar en torno al agua. Víctor Cárdenas con la información. A esta hora nos encontramos en la Biblioteca Luis Ángel Arango para la conferencia Agua, Territorio y Cambio Climático y para ello nos acompaña la señora Ana León quien nos va a contar sobre este evento que está realizando la Biblioteca. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El evento, como dijiste, se llama Agua, Territorio y Cambio Climático. En este momento tenemos un panel que está conformado por expertos nacionales entre ellos expertos de Humboldt, de la empresa de acueducto, de la Secretaría Distrital de Planeación y tenemos invitados internacionales de la CEPAL y de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Ellos están discutiendo sobre los retos que debe enfrentar la ciudad, Bogotá como Bogotá región, para adaptarse al cambio climático en un futuro considerando que el territorio se ordena alrededor del agua y todos los retos y desafíos que nos va a plantear el cambio climático en el futuro. Bueno, específicamente en la ciudad de Bogotá, ¿qué les preocupa a ustedes en cuanto a cambio climático? Todo. En este momento, precisamente, los panelistas están discutiendo temas como humedales, cuál es el manejo que debemos dar a los humedales, cuáles son las decisiones que se deben tomar en torno a la planificación del territorio, hacia dónde va a crecer la ciudad, cómo va a crecer ella. También tenemos los invitados internacionales que desde sus experiencias nos van a contar qué es lo que ha pasado con ciudades tan grandes como Sao Paulo y qué de eso podemos aprender nosotros para aplicar en este territorio de la ciudad de Bogotá que viene creciendo a gran velocidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Esta es la información que estamos a esta hora presentándoles desde la Biblioteca Luis Ángel Arango. Soy Víctor Cárdenas, reportero digital, Noticias Capital. Gracias. Gracias.